Siempre lista para mojarle la oreja a cualquiera que no le caiga en gracia, la negra Bernasi se topó de frente con una foto que muestra al pomposo staff del ciclo de Ángel de Brito en un cumpleaños y se hizo un festival, doña. Con la firme convicción de darles con un caño a las angelitas que secundan al chimentero periodista, la locutora les recomendó fervorosamente que aflojen con el botox. Así nomás, ¿no? Estamos matando a minuto a minuto y eso que todavía no les puse lo que dijo la negra Bernasi. Ay, ¿qué dijo? ¿qué dijo? Bipolar, bisexual. A partir del cumpleaños de Carmela estaba haciendo un pasando revista y despedazó una por una. Dejen de inyectarse, parecen más viejos de lo que ya son. Tienen un rictus, una cara, ¿dónde está la alegría? ¿dónde está el... el ceño fruncido? ¿a dónde quedó? Los veo y no los reconozco. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quién sos, Janina? Janina eras hermosa. No es linda, nunca fuiste. Pero la verdad, tampoco, tampoco eras una fea mujer. Lo repito porque vale la pena. No es linda, nunca fuiste. Pero la verdad, tampoco, tampoco eras una fea mujer. Dejá el botox atrás, boluda. Se quedó la cabeza para atrás. Se dejó todo para atrás tirado. Mucha frente, parece Silvia Montanari. Estoy gárbaro. Estoy contenta por eso. Y más indigno que el botox es negarlo. Ya sé que el botox es secreto. No, bueno, que enrale a mi botox, ¿entendés? ¿Qué es lo mal que te tengo? Esto es botox cantado. Esto es botox cantado. Chicas, entiéndanlo. ¿Por qué decís eso? La piel te queda brillante. Estás muy brillante. Porque es un aspecto de la... ¿Y Ana María, dónde estás? Que no te encuentro. Jani, estás brillante. Le doy caramelos, le doy chocolatín, le doy galletas. Necky Galote. No, pero... Necky, la frente más grande del mundo. Un friendship más grande de tu mundo. Ángel Lebrito, que está muy bien. Todavía no se hizo botox, Ángel Lebrito, pero lo están convenciéndolas de al lado. Ojo, Ángel. No te dejes llevar por el camino del botox secreto. No me voy a rock and roll. No, 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 no. No vayan más. No vayan esos médicos. No, es un puntito, no un ratito. Salí genial. Mírenla siempre a Janina. No está genial. Miren a Analia Franchín. No es tan genial. En Los Ángeles de la Mañana. Yo le pondría botox secreto al programa. Sacale el nombre de Los Ángeles de la Mañana. Ponele otro nombre, gordo. Andrea Tahuada. Está muy bien, Andrea. No la veo con cara de botox secreto. No, para nada. Solo zafó y no lo puedo creer. No sé cómo a Nancy pasó. Porque no fue. Porque no fue. Porque no fue. Porque no fue. Pero Analia no fue y también cayó en la volteada. Y bueno, bien. Porque Analia llama la atención y vos no. Una linda, nunca fuiste. Pero la verdad, tampoco, tampoco eres una fea mujer. ¿Llorás? Ay, no, no. Jodiendo. Seguramente. ¿Vos tenés una zanía contra Nancy? No, no. Lo que voy a ver es que la negra Bernasi, reventada de miércoles, ahora ya la detesto. Ajá. ¿Qué? Nos ataque a todas y no hable de la señora Nancy Pasos que un día le dijo. Eso te da más odio todavía. Esa chica de radio le dijo, como si no fuera nadie. ¿Te acordás? Pero aquí no. Fíjate esto. Así que mirá, Luciano Castro le tiró los perros. En la época en que él estaba con Vero, con esta chica de radio. Esta chica de radio. ¿Sabe que le gustaban las chicas de radio? Ah. Así hago peteyo. Pero bueno, es muy triste verlos embotoxeados. Y dependerá de, no de la cantidad de botox que tengas, de que sigas estando en la tele. Si no, de cómo te afianzaste, de qué cosas, que nadie más pueda hacer lo que vos haces. Entonces, ahí sí tenés un lugar asegurado forever young. Una emoción, eh, too bitch por mí, ¿no? Too bitch. Después de regodearse al considerar las fundamentalistas del botox tratándolas alegremente de longevas e inseguras, la negra Bernasi abrió el juego para transitar un belicoso terreno con las angelitas de Debrito que difícilmente tenga retorno. Así que esperemos que en breve pinte un lindo cachéñe cruzado y que no se...